Muy buenas chavales, ya estamos aquí en este video tutorial del uso de distancia de lo que es Playstation 4 y Playstation Vita Utilizando la portátil de Sony para jugar a nuestros juegos de Playstation 4 Y bueno, pues como veis tenemos una doble pantalla para la consola portátil y otra para la Playstation 4 Entonces lo que vamos a hacer, una vez tengamos instalada la última actualización de Playstation Vita Lo que vamos a hacer es ir al menú de enlace PS4, es este que veis aquí que estoy señalando Le vamos a dar, le damos, nos aparece esto Vale, y nos aparece uso de distancia y segunda pantalla Ahora fijaos en la pantalla de Playstation 4, vale Yendo a configuración, ajustes, al final del todo, abajo del todo, bajamos Ajustes de conexión PS Vita Tenemos que tener eso activado, vale, activar el uso de distancia y conectarse directamente con PS Vita Aquí añadiremos nuestra consola, vale, una vez que ya la tengamos añadida no tendremos que tocar nada más Nos pedirán un número que tenemos que introducir en la portátil y ya está, no hay más lío Salimos aquí de nuevo y le damos a uso de distancia, vale Tenemos la opción de segunda pantalla, pero eso es para otras aplicaciones de otro juego Como pueden ser mapas o cositas así, pero de momento lo que nos interesa es el uso de distancia Así que le damos directamente a uso de distancia Buscando cerca Y ahora veréis como aparece en la Play 4, arriba a la derecha Veis, David Díaz se ha conectado mediante uso de distancia Ahora, comprobando el entorno de conexión, se metirá también en la PS Vita El mando se apagará de manera automática, el DualShock Y ya estamos en el menú de la consola, como veis, de PlayStation 4 Vale, desde aquí podemos acceder a todo, absolutamente todo Si apretamos el botón Home Nos aparecerá el sistema PS4 como si fuera el botón de Home La guía de botones, por si queremos modificarla o ver cómo son Y esta es para salir, la del Live Fire Screen Volvemos a darle Y nos vamos a meter en, por ejemplo, AC6 Click 4 Que es el que tengo puesto Le damos a iniciar Y ahora haremos una pequeña demostración de cómo funciona Tanto en una como en otra Para ver un poquito las diferencias Y para ver que cuando tenemos una buena conexión Yo generalmente no tengo problemas a la hora de jugar Va prácticamente igual Así que es cierto que no lo he probado online Con lo cual, online yo supongo que se nota más la diferencia Por el tema de las conexiones, ralentización y demás Aquí nos aparecen los botones que utilizamos Utilizaremos el panel de atrás para L1, R1 Y las partes de abajo de R3 y L3 Vale Ya que estamos, ya vamos a darle rápido A ver si podemos entrar al juego Para que veáis realmente Cómo se ve tanto en una como en otra Es decir que se ve bastante bien en la portátil No se pierde prácticamente calidad Y bueno, como también la pantalla es más pequeña Pues también ayuda en parte A que esa calidad no se note tanto Cuando lo pasamos a la pequeña Aquí estamos ya en el menú Vale Vamos a entrar directamente al juego Que es donde se va a ver realmente La diferencia entre una y otra Que prácticamente ya os comento que no la hay Cuando tenemos una buena conexión Yo personalmente tenemos Ono con 50 megas Creo que son 2 o 3 de subida No lo sé exactamente Y la verdad es que va bastante bien Vale, cosa que por ejemplo En la R3 con los que sacaron Sí que se notaba un poquito peor Vamos a ver aquí Con el walkway Vamos a hacer una pequeña prueba De todas formas Subiré un vídeo aparte Donde se hará una prueba Con varios juegos distintos Para que lo podáis apreciar aún más Y bueno, aquí estamos en el barco ya Vale Vamos a ver la cámara Para que lo veáis Va prácticamente Igual Vamos a bajarnos De lo que es el Vamos a quitarnos del timón Vamos a tirarnos por aquí Por la que os podéis hacer una idea Vale Vamos a subir por aquí ahora Para que lo veáis Como ya os digo Estados atentos al canal Porque subí otro vídeo Con varios ejemplos De otros juegos que tengo De NBA por ejemplo De The Killzone Ya sin mi voz Pero bueno Para que veáis un poquito Cómo van unos y otros Pero como veis Este Por lo menos lo que es esta Va perfecto Luego ya supongo que a lo mejor Con unos juegos Estará mejor optimizado Que con otros Supongo que también Aparte de nuestra conexión Supongo que eso también Aceptará Ya ayudará O no Dependiendo en qué caso Como veis aquí Ahora de apuntar Se puede apreciar Que va casi igual Así que nada chicos Este es el tutorial Si tenéis duditas Como siempre Tenéis en la caja De comentarios abajo Para preguntarme Intentar ayudaros En la medida de lo posible Como veis No es nada complicado Así que nada Espero que os haya servido Que os haya sido de ayuda Que le deis a like Y favoritos Os suscribáis Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós